En el partido, comienzan a prepararse y partieron Porros Palos, Kizoma en el primer lugar, en el segundo abierto, Alad Mizdu, en el tercero, African Memories, en el cuarto, Crystal Angol, en el quinto, Porros Palos, Huilar, en el sexto, Extreme Ways, en el séptimo lugar, Chilean Economy, en el penúltimo puesto, quedó Vasta de Mimos, en el último lugar, a unos tres cuerpos, Dirty Gol, están en los 800 metros, African Memories, pasó al primer lugar, en el segundo quedó Alad Mizdu, en el tercero abierto, a cabeza, Extreme Ways, en el cuarto, Chilean Economy, en el quinto, Porros Palos, está Huilar, en el sexto lugar, Kizoma, en el séptimo, Vasta de Mimos, octavo, Crystal Angol, en el último continúa, Dirty Gol, gira en la curva, ya se da el ingreso a tierra, a la derecha, quedan 400 metros de carrera, con African Memories, que conserva al primer lugar, dos cuerpos de ventaja sobre Alad Mizdu, en el tercero se ubicó por dentro, Huilar, en el cuarto abierto, Extreme Ways, en el quinto, Chilean Economy, en el sexto lugar, quedó Kizoma cuando van a enfrentar, los últimos 200 por el lado interior, Huilar pasó al primer lugar, al segundo abierto, Extreme Ways, que va en busca del líder, estando a medio cuerpo del puntero, en el tercero abierto, Kizoma, sigue tratando de descontar terreno abierto, Extreme Ways, se defiende, Huilar por dentro, pasa Kizoma al segundo lugar, van a llegar, y gana por dentro siempre Huilar a Kizoma, en el tercero quedó Extreme Ways, en el cuarto lugar, African Memories, en el quinto, Let Me Do, en el sexto, Dirty Gold, en el séptimo puesto quedó Chilean Economy, en el penúltimo, Basta de Mimos, en el último lugar, Crystal Angol.